Germán Sánchez volvió a subirse al podio dentro de los Juegos Olímpicos. El clavadista conquistó la medalla de plata en la plataforma de los 10 metros y con esto le entregó la cuarta presea a México en Río de Janeiro. Uniéndose a Misael Rodríguez, Lupita González y María del Rosario Espinoza. Desde el primer clavado Sánchez demostró que tenía la capacidad de llevarse un metal. En su cuarto intento obtuvo una calificación de 98.05 y logró meterse al cuarto puesto, con lo que empezó a pelear por las medallas. Su quinto salto volvió a recibir un puntaje alto y con 95.20 logró subir al tercer puesto. Ya en el último clavado con una marca de 91.20, aseguró la medalla de plata. La medalla de oro se la llevó el competidor de China, Aysen Chen, mientras que el bronce lo obtuvo el clavadista de los Estados Unidos, David Boudia. Esta es la segunda medalla olímpica que consigue Germán Sánchez, después de que en Londres 2012 consiguió plata con Iván García. Individualmente esta es la primera. Bueno amigos me despido, muchas gracias.